7.19 de la mañana, vamos a continuar hablando ahora de lo que pasa con los trabajadores y los trabajadores de la seguridad, porque a ver, yo estoy a favor de la gremiación, estoy a favor de que pueda haber representación sindical para los trabajadores, pero hay veces que la representación sindical o gremial queda relegada a un segundo plano por disputas rencillas, a veces hasta infantiles, de diferentes sindicatos, sindicatos que se crean de un día para otro sin mayor representación, algunos incluso por influjo de la patronal. Bueno, en el ámbito de la seguridad nosotros hemos venido tocando este tema hace bastante tiempo, hemos entrevistado a diferentes referentes del sector, sector sindical, sector empresarial, y hay muchos sindicatos, muchos sindicatos, pero los trabajadores de seguridad, la verdad es que cada vez están peor, es una actividad muy precarizada, y muchos que no querían trabajar de vigiladores, hoy lo tienen que hacer, producto de la crisis económica, producto de que no tienen mayor posibilidad de conseguir empleo en otro lugar. Bueno, finalmente, UPSRA, que es el sindicato madre, el sindicato que nuclea desde hace bastante tiempo a los trabajadores de la seguridad, pero se encontraba intervenido, finalmente tiene su correlato aquí en la ciudad de Rosario, ya tiene secretario general nombrado, y bueno, va por la afiliación de trabajadores y por la representación en el marco de lo vigente, del convenio colectivo vigente. Para el caso vamos a dialogar con Ariel Batricevic, que es el titular, el delegado regional en realidad, de UPSRA en la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás Ariel? Buenos días. Buenos días, ¿nos escuchás bien allí? Sí, sí. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, a ver, finalmente fuiste nombrado como delegado regional de UPSRA, vos provenías de otro gremio, te hemos entrevistado en su momento, vos provenías de SUTCA, el sindicato de custodios, ahora estás a cargo de UPSRA Rosario. Exactamente, exactamente. Bueno, hicieron la propuesta de integrar la UPSRA acá en Rosario, como bien lo dijiste, es el gremio nacional, y la idea es recuperar el objetivo, más bien es recuperar la personería en la ciudad de Rosario, ya que Eusebi, quien fue quien ganó la compulsa en algo medio confuso, porque nunca se llamó a compulsa a UPSRA, le dieron la personería de la noche a la mañana, en el tiempo del macrismo, y bueno, desde ahí los vigiladores dejaron de tener una representatividad, un sindicato totalmente ausente, Eusebi, el cual hoy está aplicando un 2% solidario en los haberes de todos los compañeros trabajadores, que son los 92.000, al que no está afiliado, lo cual ese 47% logrado en paritaria pasó a ser un 45, a eso tenemos que sumarle un 1,5% de un descuento de servicio de cepillo, que también lo aplicó el gremio de Rosario, y también le sumamos un artículo 223 bis, que lo aplica la patronal, para el aporte jubilatorio, en lo cual el trabajador pasa a ser el rol del empresario, pagando un 70% en su jubilación, y un 30% en la patronal, lo cual claramente ese 47% queda en una mentira total, y el dictador está ganando alrededor de un 40%, sacándole un montón de derechos, porque vuelvo a repetir, el gremio está totalmente ausente, 22.000 trabajadores son los que están afectados. ¿22.000 en Rosario, en Santa Fe, dónde esa cantidad? 22.000 es en Rosario solamente. ¿22.000 trabajadores de seguridad ahí? Increíble. Lo que habla de la seguridad, y esto lo digo peyorativamente, pero la seguridad es un gran negocio también, ¿no? La seguridad es un gran negocio, y el temor a que haya robos, arrebatos, es otro gran negocio también. Bien, USEBI, es complicado de pronunciar, ¿no? USEBI, USEBI es la Unión de Empleados de Seguridad y Vigilancia, para aquellos que no están al tanto, que es un sindicato local, es un sindicato con personería local. Exactamente, es un sindicato que lo armaron un grupo de empresarios, que son empresarios totalmente, representan algunas empresas formales y otras prácticamente informales, como son los que contratan la provincia y el municipio. Ya hemos tenido muchos conflictos con esa gente, y bueno, ellos son los creadores de este sindicato. Claro, usted es UPSRA, es la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina. Ahora, UPSRA, si bien está intervenido, porque es complicado de explicar para aquellos que no están al tanto de la interna gremial, inclusive complicado de entender para nosotros los periodistas, que intentamos adentrarnos un poquito en la vida interna de la información gremial, si bien está intervenido, sigue vigente el convenio colectivo de trabajo de UPSRA. ¿Cómo es esto? Sí, sigue vigente, bueno, de hecho, UPSRA no firma paritaria, armaron un frente sindical con otros gremios con personería, pero no lograron firmar la paritaria, el único paritario es UPSRA a nivel nacional, y por ende, la patronal, lo que está ejecutando ahora, es, en algunos casos, aplica el convenio colectivo 507 barra 7, y en otros casos, aplica el convenio de Eusebio. O sea, es a conveniencia, a conveniencia del empresario, ¿no?, porque bajo ese 2% solidario que le estaban descontando al sindicato, se oculta un retorno hacia las empresas por parte del gremio. Ajá, claro, claro, claro. O sea, para haber explicado fácilmente, para que vos no critiques, vos no hagas medida de fuerza, no reclames lo que tengas que reclamar, te dan un retorno. Claro, exactamente. Increíble, increíble. Vos estabas en Sudca, has decidido pasar a UPSRA. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque, bueno, acá teníamos las puertas cerradas porque no estaba aplicada todavía la extensión territorial. Entonces, bueno, no teníamos esa herramienta, que en este caso me la están ofreciendo la gente de UPSRA. O sea, simplemente eso, después de ningún problema con la gente de Sudca, totalmente agradecido por la oportunidad de haberme dejado traer la alternativa a Rosario. Claro, un tema de personería y de poder actuar, a ver, porque si uno no puede representar a los trabajadores, es complicado. De hecho, solamente en la paritaria se sientan aquellos que tienen personería. Exactamente. Si no, no te podés sentar a discutir. El sistema, el modelo sindical argentino está determinado de esa manera. Según la ley de asociaciones profesionales del año 1974. Uno después puede coincidir, puede o no coincidir, pero está de esa forma. ¿Dónde están ubicados o dónde van a estar ubicados, Ariel? Justo se te dio vuelta la cámara, ¿así? Justo se te dio vuelta la cámara, parece. ¿Dónde van a estar ubicados, Ariel? ¿Nos escuchás? Bueno, vamos a ver si podemos retomar contacto con Ariel Batrichevich. Decíamos que es delegado de UZRA en la ciudad de Rosario. Hemos perdido contacto. Vamos a ver si lo podemos contactar telefónicamente, Ariel. Gracias por ver el video.